No cabe esperar un gabinete pañahuista, es decir, independiente, pluralista, plurideológico, etcétera, porque las circunstancias que llevan a Vizcarra al poder son distintas que las que llevaron a Valentín Paniagua. En el caso de Paniagua se necesitaba un régimen de transición corta de convocatoria a elecciones lo más rápido posible y, por ende, un gobierno con afán de reconstituir simplemente alguna confianza. En el caso de Vizcarra se trata de un gobierno con todas sus letras, tiene que gobernar tres años y meses, un periodo suficiente para emprender algunas políticas concretas de parte del Ejecutivo, y en esa medida requiere un gabinete consistente, ideológicamente sólido, con líneas claras de trabajo hacia el futuro en sectores importantes del país. El presidente de Vizcarra ya ha señalado que salud y educación van a ser relevantes. En ese sentido va a tener que tomar partido respecto de las reformas que se habían iniciado allí, y para eso requiere ministros que coincidan y convulguen con un credo general. No va a poder ser un gabinete de transición, en el sentido político del término, sino un gabinete unificado. El mandato es claro, el mandato llevó a PPK y llevó a Vizcarra al poder por una agrupación de centro-derecha, y en esa medida debería ratificarse Martín Vizcarra. La cifra que le corresponde desempeñar es esa, un gobierno eficiente, de centro-derecha, dispuesto a gobernar y ejecutar acciones concretas en diversos ámbitos del gobierno. Muchas gracias.